Aprendimos a quererte desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura la puso cerca la muerte Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De su querida presencia, comandante Llegué para Tu mano gloriosa y fuerte Sombra la historia dispara Donde toda Santa Clara la puso cerca la muerte Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Tu amor revolucionario Te conduce a nueva empresa, comandante Che Guevara Te conduce a nueva empresa, comandante Che Guevara La entrañable transparencia, comandante Che Guevara Seguiremos adelante Seguiremos adelante Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara de su querida presencia, comandante Che Guevara.